Si tal vez podrías comprender que no sé cómo expresarme bien. Si tal vez podrías verte ver que no hay una mujer mejor que tú también. Si tal vez me harías muy feliz, si tal vez me no podrías crecer. Si tal vez me daría a detalle, podrías conquistarme sea tuya. Te quiero tanto, 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 tanto cada día un poco más. Te quiero tanto, 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 tanto para mi alma igual. Te quiero tanto, 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 tanto para mi alma igual. Que ya no puedo más. Que ya no puedo más. Pues tal vez el mundo aprenderá con nuestro amor lo bello que está mal. Si tal vez me daría a detalle, podrías no sobre mi alma igual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!